Una masiva celebración de la fiesta de Quasimodo se realiza en la comuna de Colina. Ana Luisa Lira tiene los detalles de esta tradición de la zona central de nuestro país. Muy buenas tardes, cerca de 4.500 jinetes participan a esta hora de una tradicional fiesta religiosa de nuestro país. Se trata de la fiesta de Quasimodo en la que cerca de 4.500 custodios acompañan a un sacerdote que le está llevando el sacramento de la comunión a quienes no pueden asistir en persona a la iglesia. Esta actividad acá en la comuna de Colina se inició cerca de las 7 de la mañana y cientos de vecinos han salido a participar y a ver esta procesión. Con música tradicional chilena y adornos en las casas se vive esta fiesta que se realiza anualmente el domingo siguiente a la Pascua de Resurrección. Conversamos con el alcalde de la comuna de Colina, de Colina digo, Mario Olavarría, quien además de ser uno de los custodios nos explicó la importancia de esta tradición para nuestro país. Escuchemos sus palabras. Es una fiesta de la iglesia católica, pero también la gente reconoce por muchos años, es una tradición donde van acompañando al Santísimo, van entregando a los enfermos también la comunión y todas las familias se congregan en torno a esto. Entonces es muy lindo realmente la participación, ver la fe y ver que todavía tradiciones como esta perduran el tiempo. Se espera que estas fiestas dure hasta las 16 horas acá en la comuna de Colina y después de visitar a cerca de 120 casas, asilos de ancianos y capilla. Justamente conversamos con el presidente de los cuasimodistas de la comuna de Colina que nos explicó el valor y la importancia de esta tradición para la comuna y también para nuestro país. Escuchemos sus palabras. Escuchemos para bastantes años, mucho más, porque es una fiesta que se caracteriza de Colina por su fe, por su devoción en Cristo sacramentado. Yo creo que es uno de los cuasimodos más hermosos que nosotros podemos tener y aparte de ese cuasimodo nosotros como asociación organizamos tres cuasimodos más. O sea, tenemos este domingo, el próximo y el siguiente para poder cubrir toda la comuna. Una tradición que se remonta a la época de la colonia cuando los sacerdotes llevaban el sacramento de la comunión a las distintas personas que no podían asistir en persona a la iglesia y eran asaltados en esa época por lo que estos jinetes se ofrecieron para custodiarlos durante este servicio que se les entrega a enfermos y a ancianos. Por eso están todos invitados a la comuna de Colina para que asistan y vean esta tradicional fiesta religiosa que se realiza en nuestro país. Muy buenas tardes. Claro que sí, que se va a extender, como decía Ana Luisa, por toda esta tarde puede ser un buen panorama, no solo para los católicos, es una fiesta en definitiva la que se vive.